¡Hola, chico! ¡Vamos, viejo! ¿Se quiere ver, ah? Ya está aquí en el micro, viejo, ¿Tú molados? Algo molado, por lo menos te hace llevar a decir. Págalo y bajo, págalo y bajo lo que metes Tranquilo, se pica nomas Ahí está la pierna, ahí está la pierna Diego Tranquilo, posición Si ahora, ya sabes, dos manos en el pantalón y rodillas en medio Está abierta su mano, está abierta su mano Está abierta su mano, está abierta, siga bien Echácale una rodilla al suelo Una rodilla al suelo Y vas a pasar Por un lado con el otro, por un lado con el otro Ya sabes, por qué lado Ahora, otra de las manos, hasta la baja No, esta manchaco Gracias ¡Bien! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Azul? No, no, azul no vale su formalidad No, no, azul no vale su formalidad No, es un campeonato interno, yo quería irse en julio Si quiere, tengo otro Gracias.